En plena crisis migratoria en Ceuta y tras la comparecencia este miércoles en la Comisión de Interior en el Congreso del Ministro del Interior para abordar este asunto, una nueva noticia llega en el día de hoy relacionada en este caso con la inmigración por vía marítima. Salvamento Marítimo ha anunciado este jueves a través de su perfil en la red social Twitter que Open Arms comenzará a colaborar en operaciones de rescate de personas en el Estrecho y el Mar de Alborán, dos de las zonas que han visto cómo se ha incrementado el número de migrantes que emplean estas rutas para tratar de llegar a Europa. Con su buque Open Arms y bajo la coordinación de salvamento marítimo, han explicado desde el perfil oficial de estos últimos, sumarán voluntades y recursos para salvar vidas en el mar.